GG, esto es el porte ilegal, es el que ella es quiso, es el motherfuckin' PRIME Vamos a soltar la sangre de los latinos que arden, mi bandera por el globo De pueblo a pueblo, mi gente es el tesoro, es el calor de China que recorre el mundo Vamos a prender candela en tan solo un segundo, ya tu sabes, la raza latina de piel cadera De sonrisa permanente, esa que sabe contagiar mi gente De prender el ambiente, que cuando damos caña olvidan los problemas Que cuando nos juntamos no existe la pena, y con orgullo represento a mi tierra Llevo a mi pecho, mi mujer, mi música, mi bandera Somos esfuerzo y pasión, corazón y sudor, desde que amanece hasta que se esconde el sol Tenemos el mar, los campos y la cordillera, en lo más alto del mundo, mi bandera es chilena Pa' dar candela a mi tierra, latina, mi bandera Música de luz, amor, con un tumbado de vapor, mi zona de cera Música de luz, amor, pa' dar candela a mi tierra, latina, mi bandera Música de luz, amor, con un tumbado de vapor, mi zona de cera El silencio, rinde el honor a mi bandera, primera el orgullo como el de esa raza guerrera Y ella, de tricolor figura bella, una brisa que mueve su cuerpo, ya es pura candela El rojo, la sangre, el ritmo te lleva, el azul es el mar, blanco, cordillera Y su estrella, dentro mis ojos destellas, latinos celebran, hace que choquen botellas y queman Música de luz, chilenos, ya se morra puro del bueno, estilo que suene, del corazón mi crew primera Los años me tienen junto a gente bien verdadera, quiera o no quiera, en lo alto latina bandera El rojo, la sangre, el ritmo te lleva, el azul es el mar, blanco, cordillera Y su estrella, dentro mis ojos destellas, latinos celebran, hace que choquen botellas y queman Música de luz, amor, con un tumbado de vapor, mi zona de cera Porque en el astro pongo mi bandera, chilena, guerrera, fluye la sangre aquí en mis venas El blanco, azul y rojo con su estrella, flamea en el cielo, va trasposando las fronteras Blanco la nieve le dio, sangre es tu rojo color, con el azul del cielo, dedo en nuestra estrella cayó La representan miles de latinos, unidos, seguimos, en esas rajas con pasajeros Es el tumbado mayor, música, ritmo y sabor, donde nos caracteriza unirse por una voz Y yo tranquilo con un objetivo, un camino, un destino, que el mundo goce con mi ritmo Alto, 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 para mí eso es Prebalística Remix Porque la tierra de un río, para dar candela a mi tierra, la fina, mi bandera Y suena con un sabor, con un tumbado de vapor, mi zona de cera Y suena con unimmer, para dar pointela a mi tierra, la fina, mi bandera Y suena con un bar...